Me alegra verlos y espero que el día de hoy aprendan con lo que les voy a decir. Comencé en esta industria más o menos en el 2000, cuando no existía la webcam, las diapositivas. Ahí tenía como 51, ahí estaba en la universidad, o sea que ahí tenía más o menos 26, 27 años. Estaba un peladito, con las gafitas baratas, yo era muy pobre, ya les cuento esa historia. Esas gafas me habían costado como 5 mil pesos, pero me quería ver intelectual en la Universidad de Antioquia, entonces me las compré para ver mi intelectual y pagué 5 mil pesos por las gafas, que no tenían aumento, solamente era el lente y el marco. Entonces ese que está ahí, era yo, hace 25 años más o menos, la mitad de mi vida, un peladito, que no sabía qué hacer con su vida, perdido completamente. Comencé a estudiar en la Universidad de Antioquia, filosofía y psicoanálisis, y fue ahí donde, aguantando hambre, como me imagino que aquí hay muchas personas que han pasado por la universidad pública, o que sin estar en la universidad han tenido muchas afugias económicas. Básicamente yo tenía a veces clase a las 6 de la mañana y no tenía dinero, no sé, recuerdo casos como que llegaba a las 5 y 45 para la clase de las 6 de la mañana, estaba haciendo mucho, mucho, mucho frío, llovía demasiado en Medellín, porque a veces llueve demasiado y cuando llueve demasiado hace mucho frío. El tinto en esa época costaba 30 y 50 pesos y yo no los tenía, no tenía eso. Para mí eso era como 50 pesos, o sea, era tremendamente difícil conseguir esa fortuna, era una fortuna. Nunca tenía para un almuerzo, tenía que tomar agua de la canilla, no podía comprar una bolsa, ni para... O sea, ya comprar una bolsa de vez en cuando era como un lujo. La bolsa de agua, que no sé si aún existe, la bolsa, no la botella, la bolsa, que era como 10 veces más barato. Fue muy difícil sentir la pobreza casi, no digo extrema, pero digamos una pobreza... ¿Cuál sería ese tipo? No, sí, esa es extrema, estamos en el tercer mundo. Eso es pobreza extrema, cuando no puedes tener una vida digna. No tenía para comer, muchas veces tenía que... Recolectaba como podía mil pesos, con eso mercaba para semana o lo que me alcanzara, 5 días, 4 días. Y recuerdo mucho que compraba 200 de huevo, 200 de arroz, 200 de tomate y cebolla, 200 de pan, lo que me alcanzara. Y yo tenía que racionalizar la comida para que me durara varios días, quizás una mini comida al día para poder sobrevivir. Y así estuve mucho, mucho tiempo. Vivía en un garaje que me costaba como 30 mil pesos el arriendo y a veces no tenía los 30 mil para pagar el arriendo. La casera era muy amable, entonces me daba oportunidades. La pobreza genera... Y esto lo entienden todos los que vayan aquí que hayan sido pobres o que lo están y están en búsqueda de tener alguna fortuna y mejorar su calidad de vida. Que eso es lo bonito de la webcam, ya les digo por qué, que te lo permite. La pobreza genera tristezas, lastima el alma, toca la dignidad, te hace sentir menos que los demás, te baja la autoestima, te toca, te toca en el alma. Duele, duele mucho, duele no tener... Duele, es algo que te permita ser un ser humano, digno, duele y cuando ves a otro comiendo, tomando un tinto, es doloroso como yo no puedo hacerlo. Casi que te sientes como un perro en la calle, desamparado, solo, completamente solo, eso es lo peor. Y eso transforma el alma, la toca a niveles inimaginables y los que hayan sentido la pobreza lo entenderán. No me desahogo más porque si no voy a terminar haciendo terapia, ya me dolió de acordarme de muchas cosas que me ocurrieron en esa época. Pero solo quiero dejar en ese marco de lo que estoy contando, que es pobreza y el querer salir de ahí fue lo que me motivó a hacer algo. A hacer algo que me cambiara, a hacer algo que me diera una oportunidad y ese algo implicaba una búsqueda. Una búsqueda de qué hacer, cómo salir de acá, siempre me la rebusqué. Yo entrené taekwondo, muchos años, y bueno, trataba de dar clases algunas veces. Cuando vivía en Pereira había hecho otra carrera y había estudiado desarrollo humano, entonces a veces dictaba talleres de desarrollo humano que me salían muy de vez en cuando, cada tres meses, uno o dos. Con eso iba sobreviviendo semestre tras semestre, pero siempre con la falta de dinero, nunca fluyó. Y ese deseo de encontrar algo que me diera la posibilidad de cambiar mi vida para bien, nunca pensando en el dinero, simplemente un algo, 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 algo para hacer. Que me diera una oportunidad de hacer un crecimiento a nivel profesional, pues fue la búsqueda que se fue generando y es del proceso que les quiero contar. Y ahí es donde viene la idea, la eureka, el qué va a ocurrir, cómo voy a encontrar eso. Pasaron varios semestres en la universidad, yo con esas afugías económicas que tenía, y conocí una modelo, eso fue hace como casi 25 años, 23 años, no estoy exactamente seguro, pero fue un poquito sobre el 2000, 1999. Había una modelo, yo estudiaba filosofía y psicoanálisis, ya estaba en sexto semestre, era muy buen estudiante, estaba becado, pero sabía que ahí faltaba algo, que con la filosofía, muy chévere aprender, muy chévere leer, muy chévere, pero sabía que faltaba algo, necesitaba encontrar algo. Y casualmente conocí una modelo, Ana Isabel, tendría unos 20, 21 años, estaba en cuarto semestre de Derecho, también en la Universidad de Antioquia, y charlando en la cafetería, nos hicimos amigos, y suele ocurrir que ella me toma confianza, y me cuenta, yo soy modelo webcam, yo, ah, pues hace 20. años modelo webcam, eso qué carajos es, eso no existía en el mapa de nadie en Colombia. Entonces me contó, trabajo para una página, trabajo en Streetmade, gano a 3 mil pesos el minuto, hago mil minutos al mes, trabajo 5 días a la semana, 5 horas, yo hice cuentas, 3 mil, lo dije bien, 3 mil minutos al mes, hacía, eso es lo que hacía, 3 mil minutos al mes, le pagaban a mil pesos el minuto, sí, era la inversa. Eso eran 3 millones de pesos, eran 3 millones de pesos, hace 20 punta años, 3 millones de pesos, no sé, es como decir ahora 15. Yo, eso es un dineral, o sea, yo en la vida había tenido, es que 50 mil ya para mí era una superfortuna, y tuve intuición, intuición. Yo, aquí hay algo, aquí hay algo, intuición. La intuición no es un rasgo mágico que las personas tengamos, no. La intuición es un proceso mental e inconsciente, y digo inconsciente porque el inconsciente, que es aquello que tenemos adentro, guarda tanta información que es muy difícil recordarla porque el cerebro colapsaría. Entonces, la intuición es que tu mente consciente, la racional, con la que piensas, con la que haces uno más uno es dos, y la inconsciente que tiene un montón de información que tú ni sabes que tienes, procesa tan rápido la información en milisegundos que te da una intuición. Dices, ah, quizás por allá puede funcionar, pero no lo puedes racionalizar porque la información se está procesando tan rápido dentro de ti que simplemente es como, oh, se me prendió el bombillo. Pero no hay nada mágico, no hay nada divino, no es que me estén hablando al oído un espíritu. No, 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 es la intuición. Y eso es lo maravilloso. Cuando tienes esa intuición, haces el análisis. Haces el análisis, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo busco? ¿Cómo concreto? ¿Cómo diseño? ¿Cómo proyecto? Analizas, y analizas mucho. Y piensas, y repiensas, y vuelves a pensar, y lo comentas con uno, y lo comentas con otro. Y vas generando una estructura analítica que te da una visión con una fortaleza, y esa fortaleza es argumentativa. Es decir, te da una serie de líneas, de tips, que tú a través de ese análisis dices, para yo lograr esto, para yo lograr acudir a esta idea, coronar esta idea, pues tengo que tener esta organización, este orden. Eso es lo que hace el análisis, el análisis es pensar, y es muy importante pensar, porque cuando pensamos, podemos decidir qué hacer o cómo hacer. Y aquí hago un paréntesis, y analizamos tanto, siendo empresario de la webcam, siendo manager, o monitor, o asesor, o siendo modelo. Tengo que pensar, pensar qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Eso es lo primero, después de la intuición. Necesito lograr eso. Y es fundamental que a partir de ese análisis y de esa intuición tengas pasión, porque es la pasión la que va a hacer que tú todos los días te levantes, pienses en tu idea, en lo que vas a hacer en la idea, en lo que vas a desarrollar en la idea, te acuestes pensando en la idea, te duermas y sueñes con la idea. Casi que se vuelve una obsesión, y es ese motor de la pasión el que hace que tú logres salir adelante, porque es la pasión lo que te mueve, y esa pasión hay que encontrarla, y esa pasión hay que dejarla fluir si sientes la llamarada, hay que alimentarla, porque esa pasión es la que va a hacer que venzas todos los obstáculos que se te presenten. Pareciera que no, pero la pasión es fundamental. ¿Y por qué la pasión es fundamental? Cuando yo contaba mi idea de que quería hacer una webcam, que yo empecé a rumiar esto con otras personas, porque a veces necesitamos escuchar al otro, el otro es muy importante, cuando digo el otro, hablo sin género, hombre o mujer, tía, tío o abuelo, amigo o amiga, primo o prima, el otro, la otra persona, hablo del sujeto. Cuando yo hablo con el otro, ¿quién es el otro? El otro es el otro, o sea, yo soy yo, yo soy yo, el otro es otro, el otro es lo diferente, el otro es lo opuesto a mí, lo contrario a mí, lo que piensa diferente a mí, porque el otro no soy yo, ¿entienden la dialéctica? Entonces, por eso es tan importante el otro, porque con el otro tú hablas, y cuando tú escuchas al otro, automáticamente te ayuda a pensar, a repensar, a reformular, y empiezas a construir otro tipo de ideas, a partir de las que ya tienes, y eso es fundamental, porque te ayuda a fortalecer, a formar una mejor idea. Entonces, por eso es tan importante el otro. A mí particularmente me sucedió, el otro o los otros me decían, no es posible, no se puede, es imposible, eso que estás pensando está loco, y se burlaban de mí, pero la pasión era como, me servía como un escudo, literal, un escudo de espartano, y cada vez que me decían que no, el escudo, la pasión, tiraba, y por eso digo que la pasión es tan importante, porque si no tenemos ese escudo, que es la pasión, cuando el otro te diga que no sabes qué pasa, y mandaste la idea al carajo. Por eso es tan importante la pasión. Tan importante como cuando tengo un estudio y no funciona, si tengo la pasión, voy a buscar mil maneras de que el estudio funcione. Si soy un administrador, manager, monitor, voy a buscar mil maneras de que la modelo facture. Si soy una modelo y los clientes no me llevan a un privado, no me tipean, voy a buscar mil maneras de lograrlo. Es la pasión la que nos mueve. Por eso siempre he dicho, me adelanto un poco a lo que voy a decir más adelante, pero es el momento. No es el dinero, porque cuando estoy en busca del dinero, sin pasión, el deseo de dinero es frialdad, no hay un sentimiento, no hay una emoción, es completamente frío. Cuando no tengo esa fuerza de deseo, pues el dinero es dinero, y cuando voy en busca del dinero no lo encuentro, porque me voy a frustrar muy rápidamente. Por eso, buscar el dinero no es lo correcto. Pensar a mediano, a largo plazo, adquirir dinero está bien, pero antes de eso necesito encontrar el camino, y el camino debe estar cargado de muchísima, muchísima, muchísima pasión. Y es ahí donde nos mantenemos firmes. Firmes, firmes, para que todo aquel que nos diga que no, o que nosotros mismos, sí, pensemos, a mí me ha pasado muchas veces, y ya les voy a contar en qué contexto. Estaré haciendo las cosas bien, lo voy a lograr, y no lo logro, y a veces pensaba que no lo podía lograr, pero era tal la pasión que me mantenía firme. La pasión me defendió de todo. O probablemente no estaría aquí conversando con ustedes. Se los puedo asegurar. Ahí comencé con mi primera idea. Dani, en estas diapositivas me quitaron los paréntesis. Sí, no he visto ninguno. Bueno, está bien, más o menos me acuerdo. Es que había hecho unos paréntesis para acordarme de los puntos que conectaban el... que no quiero dejar nada, me demoré organizando las diapositivas por ahí unas cinco horas, porque de verdad quiero darles toda esta información. Entonces, espero que sí estén. Si no, no importa, trato de acordarme. Porque es que, bueno, me acuerdo por la foto. En esa foto, que también es de esas gafas de cinco mil pesos, si pueden poner el teléfono en silencio, hello, moto, por favor, gracias. En esa fotografía yo ya había comenzado a trabajar. En la idea y la pasión. Y la idea que tuve, después de conversar con Ana Isabel, que fue la modelo que conocí en la Universidad de Antioquia, la idea que tuve fue montar una webcam. O sea, está hablando de hace 24 años más o menos, montarla. Montar una webcam. Era ahí donde la gente se reía. ¡Qué puta! Si tenía un amigo gringo, el que me había hecho a reparar que llegué a Medellín, un gringo gringo, re gringo. Había visto a un gringo, le conté, se reía, mi papá se reía. Mi mamá, mi hijito, no se meta en eso, que eso es pecado. Todavía me lo dice. Sálgase. Todavía me lo dice. Todo el mundo se reía, todo el mundo se burlaba, todo el mundo decía, usted está loco, eso no va a funcionar, eso es muy difícil. Pero yo en mi computadorcita, lo que hice como pude comprar unas computadoras de segunda, una computadorcita chiquita. Y lo que hice fue crear un personaje, una página. Un personaje y una página. Entonces les voy a contar esa historia, no sé si estará en el otro lado. Esa idea se convirtió, esa idea se convirtió en mi mundo. La idea que les voy a contar. Fue la que se convirtió en mi eje. Y hasta el día de hoy sigue siendo mi eje. Fue la idea. Mi mundo. Mi mundo era la idea y la idea era mi mundo. Era en dos direcciones que se interconectaban. Escuchen lo que estoy diciendo. La idea era mi mundo y mi mundo era la idea. No cabía absolutamente nada más, nada más para aquello que yo estaba haciendo. No cabía nada. Estaba en la universidad terminando, me faltaba una materia y la tesis. Mándezo al carajo. Yo no me gradué, me faltó una materia y me faltó hacer la tesis. Ya en décimo semestre. Entonces, pero ¿por qué te vas a retirar? No tenía tiempo, o sea, no me va tiempo. Pues yo ya no quería pensar en Nietzsche, ni en Kant, ni hacer análisis de la moral. No, 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 no. Yo no tenía tiempo de ir a la universidad. No quería, no quería. Ya no era mi pasión. Esto se convirtió en mi pasión. Y dejé absolutamente todo. Y siete por veinticuatro me la pasaba en mi mundo, que era mi pasión. Por eso no me gradué. Y la gente, pero el cartón, ¿qué importa el cartón? Hay que seguir la intuición. Y me centré. Me centré, punta de lanza en ristre. Me centré a desarrollar esa idea. Y descubrí el amor por hacer todo diferente. Descubrí ese amor. Sí, no están los paréntesis. Si lo notaste, ya ha pasado varios. Listo. Es que estoy... Está bien. Juana X, Juana X surgió de la siguiente manera. O sea, resulta que cuando esta modelo me cuenta de eso, a mí no se me ocurrió montar un estudio webcam. O sea, que era lo más lógico. Ah, voy a montar un estudio webcam. No sé por qué, no sé exactamente de dónde viene eso de mí. Creo, yo a los quince años descubrí que trabajar era muy maluco. ¿Quién quiere trabajar? Nadie. Yo no quiero trabajar. Yo no trabajo ni un solo día de mi vida. No trabajo. Yo hago lo que me gusta, que es diferente. Pero yo no trabajo. Hago lo que me gusta. Haciendo lo que me gusta. Gano dinero, excelente. Pero yo no... Desde los quince años yo aprendí que trabajar era muy maluco. Súper maluco. ¿Quién quiere trabajar? Nadie. Por eso la gente le pagan para trabajar. Trabajar es muy aburrido. Nadie quiere trabajar. Y estoy seguro que ninguno de acá quiere trabajar. O el que diga que sí, levánteme la mano. Y lo contrata. Estoy seguro que nadie quiere trabajar. Es absurdo. ¿Quién quiere trabajar? Nadie. Queremos vivir bien, comer bien, disfrutar lo que hacemos, ¿cierto? A los quince años, que era tan pobre, me tocó ir a lavar carros, a polichar carros. Con el jaboncito. Eso era durísimo, esa mierda. Y el brazo. O sea, estar haciendo todo esto. Eso era durísimo. Duré un día y medio. Me mandaron a almorzar y dije, no, no vuelvo y me fui. Y ahí descubrí que estaba, que yo no quería volver a trabajar en mi vida. Yo, no, 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 vuelvo a trabajar. Trabajar es horrible. No volví a trabajar. Empecé a hacer cosas que me gustaban. En ese momento me gustaba el taekwondo. Recuerdo mucho que estaba en cinturón azul. Es como, eso va hasta negro, desde blanco hasta cinturón negro. El azul es como la mitad. Ya llevaba cuatro años entrenando. Y entonces dije, pues voy a buscarme la vida. Y buscarme la vida fue ir a contratar, ir a colegios del norte de Bogotá. En ese momento estaba en Bogotá. Y a tocar la puerta. Y ve, yo sé esto, necesita clases para sus estudiantes. Toqué muchas puertas hasta que un día alguien me dijo que sí. Y me pagaba, no sé, como medio millón de, no, no recuerdo la cifra. Pero era algo así como el doble del mínimo. Ya para mí eso era una fortuna a los 15 años. Y empecé a ser profesor de taekwondo. Pero eso que yo hacía me gustaba. Entonces no lo sentía como un trabajo. Y ahí empecé a entender. Y nunca trabajé. Cuando estaba muriendo de hambre en la Universidad de Antioquia. En los primeros años que estuve en Medellín. Nunca trabajé. Yo no quería, yo no quería. Entonces ahí entendí que tenía que hacer lo que me gustaba. Por eso la importancia de, debes amar lo que haces. Esa es la importancia. Cuando, y la historia de Juana X. ¿No les he contado Juana X? Esa es fundamental porque esto desarrolló todo en Colombia. Yo creo que Colombia no sería lo que es hoy si no pasa Juana X. ¿Qué pasó con Juana X? ¿Qué pasó con Juana X? Juana X, cuando yo conozco la modelo. Le he dicho como 10 veces y no les he contado la historia. Cuando yo conozco a Isabel, lo primero que a mí se me ocurre. Ah, sí, ya me acordé porque dije lo demás. Lo que a mí se me ocurre primero es crear una página webcam. No pensé en un estudio que era la lógica. Pero ya entiende por qué no pensé en el estudio. Porque anteriormente había descubierto que trabajaba. Todo esto hizo lo que ya conté. Yo no. Siempre apuntando a lo máximo. Y yo era un peladito, pero lo voy a hacer. Voy a apuntarle a esa idea. En la Universidad de Antioquia busqué a un programador de ingeniería de sistemas que en ese tiempo era la carrera de moda. El internet no llevaba más de cinco años. Las conexiones todavía eran por cable de teléfono. No a DLS, creo que se llamaba. Por cable de teléfono. Era súper lenta. Las cámaras no tienen la calidad que tienen hoy en día. Eran cámaras súper. La primera modelo webcam que fue en Estados Unidos que hizo sus pruebas. Si no saben la historia, no me acuerdo el nombre de ella. En 1995 conectaba cable DLS desde su casa con una cámara feísima. Pues súper pixelada, borrosa. Y transmitiendo en internet se veía así. Y cobraba un dólar por una de sus fotos. Se volvió millonaria. Ahí fue donde nacieron las páginas de webcam. Cuando esta gringa hizo eso. Porque ella vendiendo esas imágenes. Vendiendo webcam. Pero pues muy rudimentario. Porque la tecnología no daba las funcionalidades que da ahora. Pues se hizo supremamente popular la modelo. Se hizo millonaria. Y los gringos encontraron por más dinero creando páginas de webcam. Mejorando la tecnología. Mejorando los software y etc. ¿Alguien podría cerrar la puerta allá atrás, por favor? Les agradezco. Es que es más fácil porque la música nos distrae. Y más a los que están atrás, supongo. Gracias. Muy amable. Busqué un ingeniero y le dije. Oye, vamos a hacer una página de webcam. Vamos a hacer una página de webcam. Y ese ingeniero. Que se rió de mí también. No creyó. Me dijo. No, yo no me meto en ese negocio. Eso no va a funcionar. Lo de todo eso. Yo, bueno, entonces ¿cuánto me cobras? Como pude me reuní un millón de pesos. Y me acuerdo muchísimo que me cobró un millón de pesos. Un millón de pesos. Para hacer un software. Y yo estaba tan concentrado en la idea del millón. Era mi idea del millón de dólares. Yo mismo decía. Esta es mi idea del millón de dólares. Yo tenía un convencimiento absoluto. Como pensar que Dios existe. Que los extraterrestres van a hacer una adopción de mí. Que voy a resucitar. Créanme. Créanme. Era una. Era. No digo una profecía. Pero una convicción obsesiva y ciega. De que yo me iba a facturar un millón de dólares. No sabía cómo. Era la pasión empujándome. Y era la pasión que a través de su intuición dijo. Un millón de dólares. Yo hice esta ley de un millón de dólares. Mi idea de un millón de dólares. Y yo la defendí a capa y espada. Y esta es mi idea del millón de dólares. Y me mantuve firme. El ingeniero me cobró un millón de pesos. Me hizo una página de porquería. No funcionaba para nada. Desecha no funcionaba. Estoy seguro que no le puso el corazón y el amor para hacerlo. Solo lo hizo por ganarse un millón de pesos. Que me costó mucho conseguir ese millón de pesos. Y cuando consigo ese millón de pesos. Con tanto esfuerzo. No me sale con nada. Es de los primeros obstáculos que me empiezan a aparecer. Y ahora yo qué hago. Tengo una página que no funciona. Mandaba mensajes. Pero la cámara no funcionaba. Automáticamente la pasión. Y el deseo de hacer las cosas. Yo hice una página de otra manera. Que parecía echar PowerPoint. Esa debí buscarla en internet. Quizás la hubiera encontrado. Hay una forma de ver los archivos de antes. De años atrás. Una página que se llamaba Juana X. Mi nombre es Juan. El A es femenino. Juana. Y el X de porno. La llamé JuanaX.com Fue la primera página webcam que hubo en Latinoamérica. Y de las primeras del mundo. Puedo decir que quizás era la tercera o la cuarta. Estoy segurísimo. Yo hice una página. Que parecía echar PowerPoint. Era feísima. Pero yo en mi película del millón de dólares. Dije no. Pues voy a empezar a hacer publicidad. Esta página. Pero cómo hace uno publicidad. Créanme. Ahorita es muy fácil. Uno dice. Me meto a Instagram. Me meto a Google. Pago Ads. Pues hay muchas herramientas. En ese entonces era. Pero y cómo hace uno publicidad en internet. Conseguí plata como pude. Lo que pude. Lo administré lo mejor que pude. Algunos anuncios en periódicos. Los clasificados tradicionales. Y me puse a buscar foros. Latín chat. Exole. Ya no me acuerdo. Habían unos chats. Habían unos chats y habían unos foros. Me empecé a involucrar en esos foros. Me creé un personaje que se llamaba Juana. Y empecé a hablar con los usuarios. Pues a postear. Quieren visitarme. Quieren conocerme. Etcétera. Etcétera. Y eso empezó a generar un ruido y un tráfico. Muy interesante. No tenía. Yo no tenía modelos en ese tiempo. Decir. Hace 20. Punta años. Decir que soy modelo webcam. O quiero ser modelo webcam. Era impensable. Era impensable. Era mejor ser el demonio encarnado. Pero modelo webcam jamás. Es en serio. Los poquitos estudios que llegué a conocer en ese entonces eran guetos. Eran casas. Casas pequeñas. Separadas con cortinas. Y sillas rimax. Entonces. Les puedo jurar. Que un estudio webcam en ese entonces. Era una habitación de la mitad de este auditorio. De esta tarima. Fácilmente 10 sillas. 5 mirando para allá. 5 mirando para allá. Con unas pantallas. Y unas cortinas. Y sillas rimax. Ahí trabajaban las modelos. Una habitación de ahora sería un lujo. En ese tiempo trabajaban así. Y eran casas. Como guetos. Y eran unas webcam que fueron apareciendo porque nadie sabía el tema. Y nadie sabía lo que había que hacer para que se viera profesional. Cuando pasa lo de Juana X. Que la página es tan fea y que el software no me sirve. A mí se me ocurrió una idea. Entonces aquí es donde uno empieza a vencer obstáculos. Pero si esto no me funciona, ¿qué hago? Por eso digo la importancia de la pasión. Y uno de esos obstáculos fue cómo resuelvo lo del Chad y cómo resuelvo lo de la modelo. Se me ocurrieron dos cosas. No existían modelos. Contraté una mujer peli negra. Alta. Trigueñita. Le puse una peluca rubia. Le puse unos lentes azules con una cámara. No era la de teléfono. Tampoco existían. Esto no existía. Ojalá. No. Era cámara fotográfica normal. De rollo. Imprimirla. Digitalizarla. Y esas fotos fueron las que puse en Juana X. Entonces, la chica peli negra parecía rubia y verde. Y se llamaba Juana X. Ella era Juana. Ella era Juana. Y lo que yo decía en los foros y en los chats es que yo era una chica que quería hacer mi página web. Y que quería visitar, invitar a los usuarios a que me visitaran y me vieran por webcam. Eso empezó a generar un ruido. Un tráfico. La gente iba llegando. Y como no tenía chat, lo que hice en ese entonces fue instalar un messenger. No sé. Hay muchos que no van a saber qué es un messenger. Un messenger, una especie de Skype. Ahora el Skype es súper evolucionado. En ese tiempo era una función muy elemental. Es hacer videollamada y mandar textos y unos emoticones. Entonces, lo que hice fue instalar un messenger. Entonces, cuando la Juana no me creía que estaba en mi edad el millón de dólares, pero tampoco me creía. Entonces, yo le dije, sí, ponerle un sueldo básico, un mínimo, más la mitad. Yo sin saber, yo le dije, te pago el mínimo, más la mitad del dinero que facturemos. Te lo doy. Y logré hacer un acuerdo con una página que también estaba empezando en Bogotá, que también era muy nuevo en tema de sistemas de pagos. Entonces, como ellos tampoco sabían, estaban aprendiendo, me dieron, listo, utilice el sistema de pagos. Si no hubiera tenido el sistema de pagos, no hubiera facturado. Es que todo está encadenado. Esa parte no la cuento porque no me alcanzaría el tiempo. Esa parte no la cuento porque no me alcanzaría el tiempo. El punto es que al montar, a tener a Juana, sucede lo que sucede con muchas mujeres webcas, ¿no? La Juana no iba, no cumplía el horario, no llegaba. Y preciso, el día que no llegaba, que no aparecía, me compraban minutos. Preciso. Entonces, ¿qué me tocó? Solucionar otro obstáculo, otro problema. Yo mismo me convertía en la Juana, entonces yo me ponía a chatear con los usuarios. Yo mismo hablaba con ellos. Entonces, el man entraba, nos entraba, Carlos. Ah, qué rico verte, pon tu cámara. Y yo, yo no puedo, aquí están mis papás. Y ese man era como, guau, tus papás. Y entonces el man me compraba minutos para seguir hablando conmigo. Entonces el man me empezaba a contar historias o me hablaba de sexo, lo que pueda. Yo le seguía la conversación. Ahí aprendí de alguna manera a ser modelo, que eso después me sirvió para asesorar modelos. A partir de ahí empecé a entender la psicología de los usuarios. Y lo que piensan ellos y cómo uno los puede ir manejando. Porque tuve muchos usuarios que me mandaban regalos a la casa. Flores, chocolates. Qué putas. Pero ellos no sabían que Juana era Juana. Y cuando la Juana venía, yo le decía con cuál usuario había hablado, le ponía la cámara y pum, y el man feliz. Después me di cuenta que necesitaba otras modelos. Entonces le dije a la Juana, yo voy a conseguir chicas, yo voy a conseguir otras chicas. Mi mini apartamento, ya estaba en un apartamentico pequeño, lo convertí en un mini estudio. Y lo que hice fue crear un timer, un sistema muy precario, pero que me funcionó muy bien. Cuando un usuario venía y compraba, automáticamente me llegaba el correo, una notificación que me decía, este usuario compró 15 minutos con la modelo tal. Entonces yo le informaba a la modelo, me la pasaba conectado todo el tiempo. La pasión. Es que uno no se puede ir. Es que si yo estoy manejando un negocio, yo no me puedo desaparecer. No puede decir, no, voy al almuerzo, vengo en dos horas. No, hoy es domingo, descanso, es festivo, voy a ver televisión. No, no se puede. Es el negocio de uno y aplica para managers de estudio, para administradores, para monitores y para modelos. Es mi negocio. ¿Cómo me voy a ir? Tengo que estar pendiente todo el tiempo. Yo vivía 7x24 metido en esa pantalla. Un usuario compraba, me llegaba un correo electrónico, yo le informaba a la modelo. Y la modelo tenía una especie de cronómetro. Ahí decía 15 minutos y apenas terminaba. Yo les enseñé, yo entendí que a los usuarios había que tratarlos bien. Oye, gracias por acompañarme, ya llegó el tiempo. Y les íbamos dando manejo. No era una cosa chocante. Se cortó la cama a los 15 minutos. No, nunca lo hicimos así. Siempre contacto. Y ahí empecé a entender muchas cosas. En el primer año, los primeros meses, empecé a facturar, no sé, 5 millones de pesos mensuales, 6 millones. Con un margen de ganancia del 35%. O sea, ya podía estar ganado un millón, un millón y medio yo. Que ya eso para mí era un dineral. Era una paginita. Tenía 3 o 4 modelos. Era una paginita. Muy fea. Pero empecé a entender la psicología de los usuarios y cómo eran las modelos. Aparece Angelo, que yo sé que varios lo conocen acá. Angelo estaba estudiando psicología en España, Barcelona. Y había un congreso de porno. Y yo le dije a Angelo, que era amigo mío desde la infancia. Yo, parce, yo quiero ir a ese congreso. Quiero conocer eso allá. Quiero ver, quiero llevar la paginita. Vamos, Angelo, ven conmigo. Típico colombiano que casi llega con dos gallinas. Al primer mundo. Como, ay, no, un avión. Un piso español. O sea, aquí hay un español. Un típico, en serio, una cosa como emocionante, pero intimidante. Pero uno con la fuerza de la idea. Qué putas, hagámosle. Así, miedo. Aquí nadie dijo miedo. No hay espacio para el miedo. Me embarco para España, me encuentro con Angelo. Yo me llevo unas camisetas que hice en el hueco. En el hueco es como el centro. En unos lugares donde vienen cosas muy baratas. Me hice unas camisetas que decían juanax.com. Yo todo empoderado. Toma, Angelo, ponte una camiseta. Vámonos para el congreso. Y en el congreso así, literal, muy similar a esto. Un auditorio así lleno, todo el mundo presentando sus páginas, así en Bidobin. Y orgullosos, ¿no? Movemos un millón de euros, dos millones de euros, cinco millones de euros y contando y mirando gráficas. Yo aprendiendo. Mostrando gráficas de crecimiento y que los usuarios y que el tráfico y algo se llamaba webmaster. Los webmaster rápidamente lo explico. Son unas páginas que son como intermediarios que traen tráfico. Usuarios a las páginas como Chatterby. Tiene un montón de páginas que le trae tráfico. Yo les pago a ellos. Chatterby le paga a ellos tráfico para que llegue. Empecé a entender un montón de cosas que si yo no hubiera ido, como ustedes acá, cuando ustedes vienen a estos eventos, cuando uno escucha al otro, uno aprende. Y más cuando el otro tiene experiencia. Empecé a entender un montón de cosas que no estaban en mi mente. Tráfico, métodos de pago, minutos de conexión, horas de minuto de conexión, cuánto pagar, dólares, euros, fracciones, por privado. Tips. Empecé a entender un montón de cosas que si yo no hubiera ido, no hubiera entendido. Y como yo era el colombiano innovador, me pasaron a un auditorio. Así. Ay, venga, muéstrenos su página. Cuando yo salgo con esa porquería de página, echa en PowerPoint. Todo el mundo en el auditorio soltó la carcajada como este manqué. Pero cuando empecé a mostrar mis gráficas de tráfico y mis ventas, que eran muy pequeñitas, pero el tráfico era muy interesante. Se dejaron de reír como, este manqué. Ya me fueron tomando un poco más en serio. Igual era un peladito, pero igual me dejaron hablar. Y Tony nos invitó, a Angelo, a mí. Tony era el dueño de Webcammer. Webcammer, puede decir que existió hace más o menos 20 años. Webcammer era una página española que pagaba 200 pesos al minuto. Y él nos mostró su modelo de negocio y dijo, tengo 500 modelos, se las puedo poner ya con mi software. Y me hizo un negocio y me propuso un negocio. Me interesa tu tráfico. Las conexiones. Eso tan importante. El haber estado allá, el haber hablado con él, el haber hablado así. Y que uno de esos tipos del auditorio me buscara después afuera. Me quiero hablar con vos. Porque le caí bien, porque le gustó como hablaba, porque le parecí. No sé qué caras habrá pensado, nunca lo pregunté. Pero me llevó a su oficina, súper espectacular. Su página Webcammer facturaba 5 millones de euros mensuales. Que eso ya era una bestialidad. Su margen de ganancia era como el 40%. Se ganaba como 2 millones de euros mensuales. Tenía una mega mansión, unos mega autos. Era como... Yo nunca había visto algo así. Y el tipo me dice, te pongo 500 modelos y te pongo el software y te pongo esto, esto y esto. Y mételo en tu página. Y el negocio que me propuso, porque así funcionaban las páginas de España en ese entonces. Ahora la industria ha cambiado mucho. Y el negocio que me propuso fue que yo le pagara de lo que yo facturara. No, por minuto. Que le pagara en dólares... A ver. Algo así como 0.35... Como 0.40 dólares. Más o menos. ¿Entienden la fracción? Como la mitad de un dólar. Eso es lo que yo tenía que pagar. Lo que yo le cobrara de ahí al cliente era lo que yo quisiera. Y lo que esas páginas generalmente cobraban era por minuto un euro. Entonces, de la diferencia sacaban un porcentaje para el tráfico y lo otro era ganancia. No sé si me entienden. Entonces, pensamos en tres partes iguales. Una tercera parte iba para el dueño que era webcamer para Tony. Una tercera parte, el webmaster, que era el que tenía una página intermedia y mandaba el tráfico. Y tenía ahí sus modelos, pero realmente eran de Tony. Pagaba el tráfico con la tercera parte. Y la otra tercera parte, las ganancias. Entonces, era un negocio muy interesante. Cuando yo vine a Colombia, implemento esto, ya lleva más o menos un año, poco más de un año trabajando con las uñas. Despegué. Y en el primer año, después del primer año, en el primer año me facturé un millón de dólares. Un millón de dólares. Para un niño de 26 o 27 años, un millón de dólares es muchísima plata. Un millón de dólares en facturación. Un margen de ganancia del 35%, por lo que acabo de explicar. Pero eso para mí ya era fenomenal. Era espectacular. Un millón de dólares. ¡Juan! Aprendí que vienen otros problemas. Eso ya lo hablé. ¿Sí ves que no están los...? Ahí sí, sí lo tienen. Mira, ahí está. Vinían otros problemas. Mira, era un peladito. Ahí ya me pude comprar un busito como de 40 mil en el hueco. Ese era el gomelito, el play de ese entonces. Y estoy con dos compañeros que me tocó armar equipo. Equipo, ¿no? Pero yo no era solo. Ya estaba facturando, ya estaba facturando después del primer año un millón de dólares. Ya necesitaba equipo de trabajo. Me di cuenta que yo solo no era capaz. Entonces me busqué otros compañeros de universidad y vení y trabajé conmigo. Y los contraté y los contagié de la idea y los metí en la película. Porque eso es lo que hacemos cuando estamos creando una idea. Contagio a mi equipo de trabajo. Soy un líder. Soy el que le explica. El que le transmite. El que le motiva a que haga algo. A que despierte. A que venga, ganemos juntos. Venga, ayúdame a construir la idea. Entonces hice equipo de trabajo. Y claro, yo tenía que confiar en ellos. Cuando yo hago un equipo de trabajo, si yo soy un buen líder, yo debo confiar en mi equipo de trabajo. Y esa confianza surge a partir de lo que yo le estoy enseñando a mi equipo de trabajo. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Cuando creo el equipo de trabajo, entonces yo ya tenía quien recibiera los mensajes de los usuarios, las quejas, que los minutos no me cargaron, que la modelo no se conectó, que la conexión se conectó y no hizo el show correcto, o lo que yo le pedí. Entonces empezamos a negociar. Bueno, en fin. He ahí la importancia de mantener al equipo de trabajo cohesionado. He ahí la importancia de mantener el equipo de trabajo cohesionado. Contándoles de tu proyecto. Contándoles lo que estás haciendo. Para que ellos te ayuden a construir tu visión. Así es como funciona. Pero vienen otros problemas. No solamente es el equipo de trabajo. Es que miren, esa fue mi primera quiebra. Yo perdí Juana X. Esa fue mi primera quiebra. Tenía una página que en este momento fácilmente podría ser un cans.com o un cansoda.com. Siempre lo he pensado. Una página que podría facturar entre 15 y 20 millones de dólares mensuales. Facilito. Pienso que no hubiera sido una chaturby. No lo sé, no lo sé. Pero pienso que no sé si me hubiera alcanzado la visión o las estrategias o las conexiones para eso. Pero mínimo tendría un cansoda o un cans.com. Que son páginas muy buenas. Pero pues sabemos que hay páginas de mayor tráfico. ¿Qué sucedió? Yo no sabía administrar. Yo no sabía cómo manejar el dinero. No sabía cómo guardarlo en el banco de la manera eficiente. Ponerlo a rentar. Volver a invertir, reinvertir. Para mí eso era desconocido. Y comencé a cometer muchísimos errores. Muchísimos errores. El primero de ellos. Volverme un chavacán. ¿Saben qué es un chavacán? La caranga resucitada. ¿Saben qué es una caranga resucitada? Sí, el chavacán. Pues vea ese. Ah, bueno, ya pasé la desbuces. Me puse un pires. Claro, el niño pobre que nunca tuvo dinero. Y que después aparece con algo de dinero. Y ya, ay, se creó una chimba. No, pues puta. El más play, el más bacán, el más espectacular. No, ustedes. Porque me pasó cuando las modelos, y sé que a muchas modelos les ha sucedido, y esto es una reflexión, que cuando empiezan a ganar dinero, que llegan en la inopia, pobres, llevadas, se vuelven súper. Aquí en Cali dicen aletosas, ¿cierto? Súper aletosas. Se vuelven súper arrogantes, prepotentes, arrogantes, como si la pob... Divas. La palabra, divas. Se vuelven divas. Se vuelven carangas resucitadas. Y las entiendo porque yo lo fui. Son chicas jóvenes. Que no han tenido posibilidades económicas, y cuando cogen dinero, ¡guau! No, me creo una diva. Soy una chimba. Pues la vida te golpea. Y tuve que aprender que eso no servía para nada. Porque llegó mi primera quiebra. Y mi primera quiebra llegó por mala administración. Y perdí una página que pudo ser millonaria, y ahorita podría ser una excelente página en el mundo, porque no supe manejarla. Eso fue un gran problema. Entonces, ahí viene otro tema. Cuando yo monto una empresa, microempresa, manejo un estudio, soy modelo, porque se aplica para todos. Yo debo organizar mi dinero. Yo debo organizar mis ganancias, lo que gasto, lo que guardo. Yo debo gestionar. Debo tener una inteligencia financiera. Sin esa inteligencia financiera, va a ser muy difícil salir adelante. Vamos, ahorita lo cuento. Es que yo no sé cuántas veces. Ya les cuento esa parte. ¿Cuánto? ¿20 minutos? Es que empezamos tarde. ¿Seguro 20 minutos? No, ya lo siento. No, no. Tengo que ir resumiendo porque ya vi que no me va a alcanzar el tiempo. Pero les quiero dejar la idea. La idea, ¿cómo se dice? Sembrada. Sembrada. Si vieron, miren cómo me pinté el pelo. Pero si lo pillan. O sea, en serio, yo era un chavacán. Se los juro. Un chavacán, literal, literal, literal. O sea, no digo que esté mal. O sea, digo que a las personas nos puede pasar. Es normal. Somos seres humanos. Yo no soy un dios, no me las sé todas, cometo errores. O sea, soy un ser humano. Pero es muy importante estar alerta, ser inteligente, ser perceptivo y darse cuenta cuando uno está cometiendo cosas que no deben ser para corregir. Ser chavacán no paga. Es feo. Es ser una caranga resucitada. Entonces, uno ve personas, modelos, estudios, lo que sea. Antes eran pobres, tienen dinero, no sé. Por ejemplo, una modelo que conocí fue mesera. Cuando consiguió dinero, llegaba y maltrataba a las meseras. ¿Cuándo ya fue mesera? Pero, marica, hay que tener como cierta lógica de vida, ¿cierto? Vuelvo y digo, entiendo por la juventud. Yo lo pasé, yo lo viví. Pero un año, como un año, un año y medio, después de tanto dar tumbos, me fui dando cuenta que eso estaba mal. Entonces, empecé a hacer el proceso de cambiar. Y he procurado hacerlo. La administración es supremamente importante. Si no hay buena administración, no hay manera de levantar una empresa. No se puede. No se puede. Por más que facturen muy bien, hay Tijuana X por mala administración. Y me he quebrado cinco veces. Y cada quiebra mía ha sido de un par de millones de dólares. Yo soy 20 millones de dólares pobre por mal administrador. Y si hubiera hecho bien las cosas administrativas, no solamente los 20 millones de dólares que perdí en mis cinco quiebras. Yo todo lo que pude haber producido. Yo debería ser multimillonario. Pero cometí tantos errores, porque nadie me enseñó. Ni mi familia. Mi familia venía, mi mamá muy católica, creyente, venía del campo. Mi papá, pues, algo similar. Y para ellos el tema de crear empresa no era posible. Porque crear empresa, para ellos hay que estudiar y ser empleado. Y eso es lo bonito de la webcam. Que nos da la oportunidad de crear algo. Sin ser empleados, aunque seamos empleados. De las páginas, si trabajamos con los estudios. Me compre lo que digo. Podemos ser empleados y ser empleados, porque es lo bonito de la webcam. Si yo me puedo enamorar y me puedo apasionar por la webcam, puedo facturar muy bien. Sin sentir que estoy trabajando. Es ahí la diferencia. Entonces, nunca nos educaron para eso. Ah, modelo webcam. Usted va a hacer modelo webcam. ¿Cómo así, mijita? No, no, estudia. Saque un cartón. Sea médico, sea abogado. O sea, no, 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 no. Tienen una idea equívoca. Pues, no digo que todas las mujeres de Colombia deben ser modelo webcam. No, digo que cada persona debe desarrollar su idea, su pasión y a partir de ahí seguir su camino. Eso es lo que estoy diciendo. La administración es supremamente importante. A ver, ¿dónde estaba esa parte? Madurar para comenzar. Sí, el cosplay. Era amante de Dragon Ball, entonces, comprendan. Me estoy hablando de fotos de… Son fotos viejísimas. Son fotos viejísimas. Y de verdad tengo que madurar. Esta es la hora que todavía me he madurado. Pedro, que es mi niñero. El calvo, el hitachi humano. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han visto en mis historias? Sé que varias lo conocen. Mi hitachi humano, pues lo digo no porque me lo ponga. Sería muy raro. Sino porque es muy calvo. Entonces, cuando lo miras, realmente así como dices… ¿Ve? ¿Ve? Sí, parece un hitachi. ¿Cierto? Ahí está. Le brilla. Un poquito de aceite. Venga pa' acá, mijo. Meta la cabecita. Y… Todavía no maduro. Él me lleva a los caprichos. Soy muy mimado. Me gusta que me consienta. Él me lleva a todos los caprichos. Me lleva a Nueva York. Me hace la fila. Me soporta. Soy muy… No he madurado. Pero bueno, creo que hace parte de mi personalidad. Sería un tipo súper aburrido y deprimido si madurara completamente, creo, por mi personalidad. Entonces, no termino de madurar. Pero, a nivel personal, digamos, me doy esas licencias. Pero a nivel empresarial, tuve que aprender a crecer. Todos los golpes de la vida, las quiebras, las pérdidas. Tuve que aprender y ahí es donde tenemos que estar atentos. De analizar todo lo que estamos haciendo desde el antes, desde el ahora y lo que vamos a proyectar hacia el futuro. Tenemos que analizar. Porque tenemos que aprender a crecer. Cuando yo aprendo a crecer, puedo realmente crecer. No lo vemos solamente en una palabra. Puedo crecer. Y profesionalmente eso es demasiado, demasiado importante. Porque es de esa forma como vamos a salir adelante. Vamos a dejar un legado. Una empresa sólida. Y para eso es supremamente importante hacer cosas como estas. Y es en serio. Y esto va para modelos, estudios, managers. Todos los estudios deben estudiar otros estudios. Las modelos deben estudiar otros modelos. Y cuando digo los estudios deben mirar otros estudios, no digo como, oye, este estudio va a hablar de manera despectiva. O, ay, como yo soy mejor, miraste esto. Oye, no, 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 no. Digo mirar qué hacen bien, qué hacen mal y analizar. De manera muy fría y objetiva. Un método científico. Un método científico es aquello que yo cojo, observo y analizo de manera fría y matemática. Como el uno más uno es dos y dos por dos son cuatro. Y me da un resultado. Objetivo. Ahí no hay emocionalidad. De manera fría y calculadora, miro. ¿Qué está pasando? Lo someto al método científico. Y si es una modelo, no estoy criticando. Pero mirale las estrías. Pero mira hasta cómo se ríe. Pero mira hasta cómo se caga la risa. Pero mira hasta no hace nada. Pero mira hasta... No, 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 no. Si yo soy modelo, no entro a eso. Eso lo he dicho en otras conferencias. No me voy a extender. Solamente es para dar el ejemplo. Cuando yo soy modelo, entonces yo entro y digo, uy, esta modelo hace esto bien, hace esto mal. Debo hacer, debo aprender esto. Debo estudiar mi competencia. Y la debo estudiar para aprender de ella. Es supremamente importante aprender de la competencia. Porque a partir de ahí, lo que decía ahora, ese es el otro. Pero ese ya es el otro, el otro empresarial. Yo ya no soy yo como persona y el otro como persona, no. Mi empresa con la otra empresa. Ya es un abstracto. Soy yo, la empresa, con el otro o la otra, que es la empresa. Y miro una empresa con la otra empresa. O una modelo con la otra modelo. Para aprender de la competencia. Y tengo que estudiarla para aprender. Eso es supremamente importante. Comparte con ellos. No sé por qué puse eso ahí. Buscar diferencias y semejanzas. ¿Qué me hace diferente? ¿Qué me hace semejante? ¿Y qué puedo fortalecer? Eso me faltó ahí. Busco diferencias, semejanzas y qué puedo fortalecer. ¿Para qué? Para superarlos. Desde la objetividad. Tengo que ser el mejor porque quiero ser el mejor, porque tengo una pasión. Eso es lo que me va a impulsar a hacer las cosas mejor. Superarlo. Pero no superarlo por envidia. Por rabia. Porque, ay, ¿usted qué? Este como es. No, 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 no. Está como es. Está como se viste. No, 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 no. Debo superarlo no por ellos, por mí. Como sujeto o como empresa o como sujeto y empresa. Tengo que generar, tengo que lograr esa superación. A partir de ver esa competencia y decir, quiero ser mejor que ellos. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo competir? Mucha gente no quiere competir. No quieren que otros abran estudios o que otros modelos entren o que sea. Porque toca competir, pero ¿por qué no hay que competir? La competencia es lo que crea el libre mercado. Y el libre mercado es lo que crea la oferta. Y lo que crea la oferta es lo que me permite a mí buscar los espacios para salir adelante. Porque si no hay oferta, si no tengo esos espacios, entonces yo no puedo sobrevivir en ese mercado. Es muy importante eso. Es muy importante competir. La competencia genera la excelencia. Y si yo no hubiera ido a Rumanía, y estoy segurísimo que yo cambié radicalmente la webcam de Colombia, y lo digo sin temor a equivocarme desde que comencé, porque hace 20 años empecé a salir en medios hablando de Juana X, y después me fui para Rumanía, y estuve varios meses en Rumanía, y conocí los mejores estudios de Rumanía. Y en Rumanía me quisieron poner dinero, un millón de dólares, para montar un superestudio para que yo lo manejara en Rumanía. Y casi me quedo. Pero vine, y lo primero que hice fue publicar videos y fotos, y contar mi historia de Rumanía. Y cada vez que yo me encontraba con alguien, yo le contaba de Rumanía, y yo iba a los estudios. Ahorita es imposible porque me habla demasiada gente. Pero los que me conocen de antes saben que yo iba a sus estudios, y miraba sus estudios y les mostraba, les decía, corrige esto. Y no lo hacía por dinero, lo hacía por pasión. Era la pasión la que me movía. Y yo les contaba cosas. Y les decía, mejor a esto, habla con tus modelos. Yo hablaba con sus modelos. Y me traje todo ese conocimiento de Rumanía. ¿Y qué generó eso? Que un montón de estudios y de modelos que estaban viendo el modelo rumano, que lo importé yo, dijeran, ah, esa debería ser la manera, hacia allá es donde tenemos que apuntar. Y a partir de ahí, estoy hablando de hace más o menos 10 años, o 12 años, no lo sé exactamente, un montón de estudios dicen, queremos cambiar, pero solamente unos cuantos lo logran. Ustedes pueden mirar y pueden decir, ah, este estudio, por lo que estoy diciendo, no voy a poner a nombrar estudios, pero ya pueden decir, ah, este estudio creció. Todos los estudios que ustedes ven ahora crecieron porque me vieron a mí, hablaron conmigo, yo les enseñé, o si no les enseñé, por lo menos se retroalimentaron porque yo era el otro yo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo era el otro. No era ellos, era el otro, era la otra empresa. Era su competencia. Y ellos aprendieron de mí. Y vean cómo son las cosas. Muchos de ellos me superaron en muchas áreas en las que yo era débil. La administración. Me tocó importar un español. Allá está, José, mi socio. Me tocó mandarlo a traer, empacadito. Llegó como un osito de peluche. Lo abrí. ¡Hana, mira, este es nuestro oso! Le digo, perdón, es el administrador. Me empezó a gerenciar la empresa. Era necesario. La empresa se nos estaba saliendo de las manos porque iba creciendo muchísimo. Y yo veía cómo otras empresas sí se fortalecieron en términos administrativos. Aprendieron de mí y me superaron. Que no digo que esté mal. Para nada. ¿Y qué tuve que hacer yo? Sentarme a llorar. No lo vamos a lograr. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No. ¿Qué están haciendo bien? Entonces, así como ellos me miraron a mí, yo los miré a ellos. Y dije, ok, aquí están haciendo esto bien, esto mal, esto sí, esto no. Me comparé de semejanzas, diferencias, fortalezas, debilidades. Hay que hacer esto. Amazon, osito de peluche y a trabajar. Literal. Porque yo no me podía quedar ahí llorando sobre la leche derramada. Esa es la importancia de compararme y de crecer. Aprendan de eso, reflexionen de eso, porque yo sé que a veces no lo hacemos. Es importantísimo implementar nuevas ideas. No, ya se me va a acabar el tiempo. Es importantísimo implementar nuevas ideas. Revolucionar el mercado. Mirar qué hago diferente. ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Esto va para estudios, manager y modelos. Se los juro. Esto es para todos. Tenemos que autosuperarnos. Y la forma de autosuperarnos es aprendiendo y sin tener miedo, porque el miedo paraliza. Ah, no hago esto porque, no, qué miedo. No hago esto porque quizás no me funciona, ¿no? Si te dejas del miedo, el miedo te paraliza. Ese es el problema del miedo. El miedo te paraliza y no podemos tener miedo. Hablo en términos empresariales, ¿no? No es que si se me está viniendo una roca o estoy escalando en una roca de 30 toneladas, no, no, no va a tener miedo. No, no, instinto de supervivencia. ¡Corra! ¡Huya! No, hablo de la empresa o las cosas que hacemos frente a la cámara si soy modelo o con eso, ¿no? No puedo tener miedo. Las ideas deben fluir. Por eso debo mantenerme firme en lo que estoy haciendo. Debo encontrar nuevas ideas. Debo ver el contexto de la idea y ver si es aplicable. Un ejemplo muy rápido. Hace cinco años comenzaron a aparecer las aplicaciones. ¿Qué decía la intuición? La lógica. Ni siquiera la intuición. La lógica. Si estamos conectados en el mundo. Y yo sé que muchos oyeron. Al futuro, que era ya en dos o tres años, estoy hablando de hace cinco o seis años, ya la webcam no va a ser en páginas web, va a ser en celular. Y ahorita, en la pandemia, se dispararon un montón de aplicaciones que eran por el teléfono celular. Ideas revolucionarias. Ideas revolucionarias. Yo sé que a muchos les gusta trabajar solos. Yo era uno de esos. Tuve pocos socios. No, en fin. A veces no queremos hacer cosas. Pero cuando estamos trabajando, es importante encontrar. Si yo no tengo capacidades, debo encontrar en otro las capacidades que yo no poseo. Para que me aporte aquello que yo no tengo. Entonces, si yo era mal administrador, pues me buscaba un administrador. Si soy débil en marketing, pues me busco alguien de marketing. Si soy modelo, un ejemplo, si soy modelo y no puedo generar las ideas que yo quisiera para los shows porque no soy tan creativa, me busco un asesor, un monitor que me ayude a generar esas ideas. Es ahí donde empiezo a establecer una relación con el otro porque el otro es necesario, porque me da otro punto de vista. Solo que es importante detectar a ese otro para tenerle, uno, confianza y, dos, que pueda conectar con tu idea. Eso es fundamental. Registrar la marca. Súper importante. Deben registrar la marca. La que tengamos. Nunca sabemos qué va a pasar con ella. Nunca sabemos si se vuelve tan popular y viene otro y te la registra. Después te cobra un millón de dólares por devolvértela. Han pasado casos. No me faltó. Ah, está bien. Es que me tocó finalizar. Vean, para completar esta charla, porque ya el tiempo no me da. La síntesis. No pusieron la síntesis, Daniela. O sí la pusieron. Es que Daniela es la que me ayuda con las... No, no la pusieron. Tenía un listado de las cosas que debemos tener. No está. Está igual. La síntesis. Entonces, mantengámonos firmes en la idea. Desarrollemos un proyecto empresarial. Tratemos de salir adelante. Venzamos los obstáculos. Y procuremos, ante todo, siempre hacer las cosas de la manera más organizada posible. Teniendo el control que podamos sobre lo que estemos haciendo. Para que nuestras empresas puedan salir adelante. Para que nuestras finanzas estén cuidadas. Para que hagamos una diferencia en el mundo. Y ante todo, y esto es supremamente importante, seamos buenos seres humanos. Y se los digo de verdad. Porque finalmente estamos trabajando con personas. Las modelos son personas. Las modelos que están trabajando con sus managers y monitores son personas. Todos somos personas. Y ante todo debe primar el buen respeto y la buena comunicación. La comunicación asertiva. Y eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación empresarial para realmente salir adelante y brillar. En lo que estemos desarrollando como nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto laboral. Por favor, analicen eso. Y como hay algunos temas que no logré tocar. Y agradezco a todos los que vinieron y estuvieron muy atentos. Que veo muchos muy atentos. Síganme en mis redes. Si entran a mi Instagram, voy a hacer el siguiente ejercicio. En mi Instagram, bueno, un anuncio publicitario. Pues porque me parece chévere dárselo a las modelos y a los estudios. Y otro, una dinámica que vamos a hacer. Entran a mi Instagram, que es Juan Bustos, W de webcam. Juan Bustos, W, o W. Entran a Juan Bustos, mi Instagram. Van a ver ahí abajo algo que se llama Tulikmi. Tulikmi. Estoy utilizando esa plataforma porque me permite poner mis redes sociales sin costo. Ustedes saben que hay Lintree, bueno, whatever, whatever. Hay un montón de plataformas. Pero te cobran. Y ahorita es muy importante tener las redes. No directamente en Instagram porque te banean. O porque te mandan al final y en las búsquedas no apareces. Entonces hay que utilizar una página intermediaria. Esta página está perfecta porque no cobra. Y te da todas las métricas de quienes te visitan, etcétera, etcétera. Entonces es gratis. Las estoy utilizando. Ahí tengo mis redes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio en Instagram. Todas las preguntas que tengan de esto o de otro tema. Que sea relacionado con la webcam, la vida, la filosofía, lo que quieran. Me lo preguntan. Que después del jueves, digo después del jueves que se acabe la lespo. Voy a comenzar a contestar las preguntas en video. Para terminar de complementar todo esto que estamos hablando. Y todo aquello que me gustaría decir y que por tiempo no puedo decir. Si ustedes me ayudan con sus preguntas, formulándolas, me obligan a pensar. Y si yo pienso, pues tengo algo que comunicar. Entonces en mi Instagram me pueden dejar sus preguntas. Y voy a procurar responder lo que más pueda. En video siempre. Explicando todo. Porque lo que siempre me ha motivado es colaborarles. Enseñarles. Que aprendan. Que salgan adelante. Que la pobreza no nos hunda. Como casi me sucedió a mí. Y que realmente tenemos una industria muy bonita que es la webcam. Y con la cual podemos lograr muchos sueños y muchas cosas en esta vida, en un país que no nos da oportunidades. Y que realmente si lo hacemos bien, podemos ser diferentes. Y podemos aportarle a la sociedad, a mi familia y a mí mismo. Para tener una vida, una calidad de vida digna. Y, por qué no, ser feliz. Muchísimas gracias por asistir. Les deseo lo mejor. Gracias.